Hola amigos, en la última década se ha puesto de moda el concepto guerra de quinta generación luego que la OTAN asumiera la estrategia en 2009. Guerra simétrica, no convencional y de redes son algunos términos que se confunden con la expresión. Sin embargo, pocos conocen el significado exacto. Si me acompaña, le daré un breve viaje por el desarrollo de los conflictos armados y las diferentes características que han tenido a lo largo de la historia. Dale like si te gusta y sigue conmigo. Primero fue con palos y con piedras, porque los conflictos son tan antiguos como la propia especie humana. Sin embargo, las generaciones bélicas comenzaron con la llegada de las armas de fuego a Europa y su empleo por ejércitos profesionales. La pólvora y los mosquetes fueron los grandes protagonistas de esta época, que duró del siglo XVII al XIX. Las batallas eran tácticas y se basaban en la disciplina y el enfrentamiento hombre a hombre. La revolución industrial también provocó un cambio a nivel militar. Así, la segunda generación de conflictos nació de la posibilidad para movilizar y abastecer ejércitos mucho más grandes, así como maquinaria con mayor poder de fuerza. Los fusiles con cañones criados, sucios y humos y retrocarga mejoraron las posibilidades de años anteriores. Los ejércitos nazis dieron el salto a la guerra de tercera generación. La ofensiva de maniobras en contraposición a la potencia de fuego y desgaste permitió a los nazis enfrentar ejércitos más numerosos como el francés. La velocidad, sorpresa y dislocación mental y física le permitieron poner en jaque a todo el continente europeo. En la tercera generación de conflictos se suma activamente la aviación, por lo que las guerras pueden transcurrir tanto en tierra como mar y aire, así como en distintos frentes. Con el lanzamiento de la bomba atómica al final de la Segunda Guerra Mundial, comenzaría un periodo en el que el enfrentamiento total entre potencias con el arma nuclear llevaría a una inevitable extinción masiva de la especie humana. Así los bloques occidental y soviético comenzarían un periodo de la historia conocido como la Guerra Fría, donde los grandes contendientes pocas veces utilizaban el 100% de su potencial. Las presiones políticas y económicas, el espionaje y la carrera armamentista son los mejores elementos para describir este periodo. En él nació la guerra de cuarta generación de conflictos, que incluía formas de terrorismo, sanciones económicas, guerra psicológica, guerrilla, operaciones convencionales y disuasión nuclear. También fue la etapa en la que muchas colonias comenzaron la lucha por su liberación en Asia y África, mientras que en América Latina proliferaban las guerrillas de corte izquierdista. En la cuarta generación de conflictos, el elemento voluntad política asume una importancia crucial, como en el proceso de liberación nacional llevado por Gandhi en la India o el desgaste de guerrillas vietnamitas a las tropas norteamericanas. Así, en la guerra de cuarta generación, los conflictos no son monopolio del Estado o ejércitos profesionales. Grupos guerrilleros o movimientos políticos tienen la capacidad de vencer fuerzas mucho mayores, mejor equipadas y entrenadas. Por primera vez, en esta etapa la guerra va más allá del campo de batalla físico. Ahora la guerra es un choque de voluntades monólogas. Con el atentado a las torres gemelas comenzarían las guerras de quinta generación, una forma de conflictos considerada postmodernas. Ahora todas las formas y estrategias de conflictos anteriores son válidas y se simultanean con nuevas posibilidades. Este tipo de guerras son consideradas sin restricciones y las fuerzas son físicas y no sin éticas a la vez. Este tipo de guerras, además de suceder sobre tierra, mar, aire y la escena de la política, también ocupa el espacio exterior, la cibernética y la ingeniería cognitiva y social. Más adelante dedicaremos un video exclusivamente a la guerra de quinta generación, por lo que si desea conocer sobre este tema, suscríbase al canal y demás redes sociales. Ponga en los comentarios otros elementos que cree importante de las generaciones de conflictos que no hayan sido puestas en este video y comparta para que todos puedan conocerlo. Un saludo y nos vemos nuevamente.